Yo no sé Y sé si es verdad que me quieres a mí Yo no quiero estar solo Y no me importa si tú no contemplas la luna Yo no quiero estar solo Yo quiero estar contigo Y darte lo más grande de mi vida Si te vas Si te vas Yo no quiero estar solo No me importa si el sol le da luz a la luna Yo no quiero estar solo Sé que mi corazón está en paz con la luna Yo no quiero estar solo Yo no quiero estar contigo Y darte lo más grande de mi vida Si te vas Si te vas Yo no quiero estar solo Yo no quiero estar solo Yo no quiero estar solo Yo no quiero estar contigo Y darte lo más grande de mi vida Si te vas Si te vas Yo no quiero estar solo La 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 Gracias por ver el video